La tabla del tres, me la prendo, la tabla del tres, me la voy a prender. Tres por uno es tres, me levanto y me pongo de pie, tres por dos es seis, me hace hoy guapo, me veréis. Tres por tres es nueve, desayuno y mueve que te mueve, tres por cuatro es doce, vamos que no llego al cole. Tres por cinco es quince, me he caído, me he hecho un esguince. Tres por seis, dieciocho, para el recreo un bizcocho. Tres por siete, veintiuno, cuando llego al cole ya no hay ninguno. Tres por ocho, veinticuatro, subo a clase avergonzado. Tres por nueve, veintisiete, me han regañado, como siempre. Tres por diez es treinta, mañana lo haré mejor. La tabla del tres, me la prendo. La tabla del tres, me la voy a prender. La tabla del tres, me la prendo. La tabla del tres, me la prendo. La tabla del tres, me la prendo. La tabla del tres, me la voy a prender. La tabla del tres, me la prendo. Hoy me pongo de pie, tres por dos es seis, me aseo y guapo. Me veré, tres por tres es nueve, desayuno y mueve que te mueve. Tres por cuatro es doce, vamos que no llego al cole. Tres por cinco es quince, me he caído, me he hecho un es quince. Tres por seis, dieciocho, para el recreo un bizcocho. Tres por siete, veintiuno. Cuando llego al cole, cuando llego al cole ya no hay ninguno. Tres por ocho, veinticuatro, subo a clase avergonzado. Tres por nueve, veintisiete. Me han regañado, como siempre. Tres por diez es treinta, mañana lo haré mejor. La tabla del tres, me la prendo. La tabla del tres, me la voy a prender.